Conversación. Dí ño huí, ar ño ño. El taxi. Ar de enga kói. Ar lilo. Lupe. Gá me gá un gwin ar véni. Gá yas nín ni Santa Murilla. Gá vi gá ar ño, ar ño ño. Ar lupe. Ar da, lilo. Xínghe lilo. Tabe hindi pó di yas nín ni. Ar lilo. No, no. Yo no ar taxi. Gá vi gá. Ví híngi má kí. Ar nye bó kó. Ho, chand. Ar lilo. Xínghe hár bár yu ná, hínta hkwa. Tengo ar yá púdhig hkwa. Díghe hár nín hínta hkwa. Ar nye bó kó. Ná, taya kilóme trí, chand.